Joder, que bueno Buena pelotilla eh Si señor Este ya es otro rollo Ostia que pepino Venga, ya me puedo ir a casa Niño vamos a pesar eso Ahí, ahí, ese Ese es bueno Ese es bueno cabrón Cuidado, cuidado Viene super flojito enganchado yo creo Ostias Ostias eh, tiene equidito Tira del labio, del labio Tiene del labio Cogele la chepa, vamos a pincharte Bueno, si se suelta por lo menos Está demostrado Que la has cogido tu Bueno, presentado aquí a A Mariano, pensaba que no lo iba a presentar Porque estaba el día muy complicado Pero, este es el señor Señorito Que os quería presentar Y que apareciese en el canal Cuidado la chepa cabrón No, te va a pinchar No lo cojas de ahí ¿Aquí no? Si, bueno, si no te pinchas, sí Me pincharé Pero yo creo que No me hagas un No me hagas un miguel A ver, le he tensado un poquito El hilo El hilo Ahí, ahí Ahí Las potesitas tan chiquititas No nos ves, sí Se da la vuelta, eh Cómo ha regulado, ya te digo Si Natur Ahí está Se quiere, no Hasta que se quiere meter al enganche el cabrón Ahora es una medium, tío Ahora es una medium, tío Ahora es un tanque Ahora es un tanque Tantos Ahí va Ahí va Es bueno, eh No, es bueno que ha picado No joder Hasta que no es como pelean los cabrones, tío No Claro, yo ni Mi talla es un poco diferente Joder Si es la básica de aquí, coño Yo solo veo un tiburón Tin, 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 tin No mastiquen más Venga que ya lo tienes suelto Mira que es más pequeño que el otro Te parecía que he tirado mal Si, es que tienen fuerza la cabrona Bueno, ya está ¿no? Te toca Yo te he enseñado ya donde están Ya no me siento más Ya no me siento más Estaba yo preocupado Si no salía ninguno daiki macho A mi no me importa no pescar Por no verlo Eso es peor todavía Ahí, ahí Luego hago zoom Pero abre la mano y si no no se ve Ni con esas Ni con zoom Mira, ¿le veis la boquita? Ay, que sardinita, mira Parece que está pescando trucha de ración, cabrón He hecho lo mismo Y yo creo que se había soltado Oye, ¿y tú? Joder, como apretan los pequeñajos, macho Ay, buen dios Ay, buen dios Está cocido ya Está calentito Voy a ver Joder, el pez cocido Joder, macho Se ha pincha bien Qué bueno pincha, ¿eh? Se ha pinchado de la nariz A ver Ahora Con pluma y todo Ole, tú Eso es Venga Nada Un salto 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 60 segundos Ahí está Ahí está Ahí está A ver si se animan Ahora que te he dicho Con la caseta esa Cuando la localizas Salen Si era raro que no saliese, macho A ver si se animan Hostia No te iba a ir Tiene que haber algo O un tronco O algo que les mola Que se concentra Los hijos de puta Arriega Porque engancha muchas veces Pero Es lo que hay No te lo comas otra vez ¿Qué haces? La ha vuelto a morder Se la ha metido más para adentro Mira el cabrón Hostias A ver cómo te cojo yo ahora ¿Es duro? No, no, no Es un VAS No es un VAS Sí Sí, sí, sí Tiene buena pinta Baja que no te salte Si te vas a... Ahí, ahí Se está poniendo tonto aquí el Mariano Se está poniendo tonto Se ha venido arriba Se ha venido arriba Se ha venido arriba Y encima va a coger el tanque Sí, tiene buena pinta De luego No le he cojado más línea Hostias Hostia Hostia cómo están los peces ahora Joder 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 Qué bueno Una pelotilla, eh Sí señor Hostia, hostia macho Hostia, este ya es otro rollo, eh Hostia, qué pepino, tío, normal Venga, ya me puedo ir a casa Tiene en medio, ni yo me voy a pesar eso Mira, la báscula final va a venir Jajaja Bienvenidos a otro nuevo vídeo Del canal Con nueva compañía Muy esperada Estrema Y mira Cómo viene Pisando fuerte Vaya tanqueta de almaras Que se ha cascado el cabrón Vamos a pesarlo Que se ha equivocado Que yo creo que el kilo 400 para arriba tiene Ahí es nada Ahí se ha bajado Bueno, da igual Mira Está desgazando Ahí es nada Qué os parece el cabrón Está desgazando Está desgazando Está que se ha cascado De nada buena Me lo he preguntado Vamos a por Vamos a por otro más grande A subir la tabia Que esto no es nada Jajaja Vente el pato Venga tonto Que no cubre Vente el pato 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 centro Está caliente d permanentemente Está caliente Es caliente Está caliente y esposo Vale Vampes Tengo una zurrapa Una zurrapa No mires Madre mia Esto que es Menos mal Era una rama Que era una rama Ahí está ¿Otra? Sí, otra zurraspa Joder, está lleno Aquí cuando vinimos, ese lado macho, nada más que salían peces pequeños ¿Qué haces? ¿Bailando en el agua? ¿No te lo quites? Verde Mira chicos, aquí no pueden ni arrepiar los peces Meterse aquí No me ha parecido bañarse en mierda que he hecho en mi vida Choca Madre mía Es importante mimetizarlo con el ambiente Para que no brille Ni grasa ni hostia A los peces puede distraerles el brillo del carrete Vámonos Pues ahí vamos a comer un poquito El día Más duro que los duros Los días duros no son como hoy Hoy es el día duro Pero ahí tenemos que sacar cuántos Llevas cuatro ¿Y cuánto es bebé? Cuatro Se cuentan todos Hostia O sea que Para mí tampoco ha sido tanto Lleva cuatro Yo llevo Yo llevo dos creo Él lleva cuatro Y contando el El melón ese que se ha Que se ha cascado Pues joder No está mal Así que ahora A ver si después de comer Tenemos un poquito más de suerte En cuanto a cantidad Pero bueno Si saca otro como esos Tampoco nos importa Ahora Vais a ver lo que vamos a comer Eso sí que mola Bueno Bueno se acabó la Comilona Esa es pena Pon el puchero Vamos a hacer puesto Lo importante Después de la comilona O lo que hagáis Mirad Que zona más limpia Nada de basura Ya ha sido fácil La mierda En el vertedero Y nada Mirad como está el agua Plato 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 Así que No tenemos mucha fe Pero todo posible A por ello Empezamos La picada Esta es la picada En directo No, no, claro Cangrejo tiene que hacer su trabajo Cangrejo tiene Cangrejo azul El famoso cangrejo azul De las marismas Es de Alimaraz Tiene que hacer su trabajo Eso es Ahora mismo Están viniendo Bases de todas las orillas Al encuentro Si no pican antes Es porque se están matando Entre ellos Por ver quién se come Cangrejo Cangrejo Ahí lo tienes En este punto El tacto del pescador Es fundamental Para que el lance Tenga éxito Cualquier movimiento Involuntario Que haga ver El engaño Hará Del lance Un fracaso El pescador culo verde Ahí va La clavada la tiene Lo que es la clavada La tiene cogida Las cosas como son A esa asignatura Sí asistió Bueno Intentaremos a la segunda Y si no a la tercera No me avergüenza decir Que me está ganando El cabrón este Porque De momento Aquí lo tenéis Que me está sobando La oreja Vamos ahí De este Saca un poco de línea Mariano Mejor Para poder manipularle Mejor Ahí Y ya le trajo la caña Ahí estás Menos mal Te he demostrado Que funciona ¿No? Cangrejos azules Si me llevan un rato Ahí vacilando Pam 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 Pues ya le he clavado Para tocar los huevos Si no está bien Pensaba que era más pequeño No tiraba al principio No es que sea gigante Pero Pensaba que era como Los primeros que hemos sacado Tipo sardina No No Cangrejo biónico Lo nunca he visto Que no se lo creía Aquí el mareanito No es que no hay que sacar Clavar el anjo Cangrejo azul Soltando Joder chaval Como se pincha esto Esto es un tío A la agüita A seguir nadando Bola 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!